¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin tenemos el evento de las mascotas en Genshin Impact. También en los comentarios me dijeron que ponga a Jin, un fondo de pantalla de Jin animada, así que aquí lo tiene. El personaje con más likes lo pondré en el siguiente vídeo como fondo de pantalla. Ahora sí, por fin tenemos el evento de caza tesoros. Este evento va a durar 9 días con 16 horas y tenemos la tienda. Este evento lo vamos a encontrar en la puerta de piedra. Ahí tenemos que hablar con el NPC que nos va a dar la misión. Ahora, después de que hablemos con el NPC que se encuentra en la puerta de piedra, nos va a decir que nos va a dar un libro de aventuras donde vamos a encontrar todo lo que es referente al evento y las ubicaciones de los tesoros. También nos va a dar unos consejos de cómo funciona el Celi caza tesoros. Nos va a dar automáticamente un Celi que este vamos a tener que ir a nuestro inventario y lo vamos a tener que equipar para que funcione la mascotita entre comillas. Es una mascota del evento. Esta mascota del evento no va a aparecer en cualquier lado. Va a aparecer en el área que nos indica. Entonces le damos a detalles del evento y vamos a tener el libro. Ahora, vemos que tenemos dos áreas del tesoro desbloqueadas. Cada día se nos van a desbloquear dos y dos y dos y así. Vamos a tener que ir al área que nos está marcando en la foto. Y también vamos a tener que en esa área, vamos a tener que usar el Celi que hemos equipado y en ese Celi vamos a tener que encontrar los tesoros. Así que vamos a buscar el área aquí, en la costa del Halcón. En Mondstadt está la primera zona, donde tenemos que ir. Listo, ahora que ya estamos en el área, vamos a tener que buscar unas luces en el piso con nuestros Celi casa tesoros equipados. Tengo entendido que brilla cada vez que lo encontramos. Así que el primero vamos a encontrar, está aquí. Nos acercamos, cavar. Nos dan tres pedazos de hierro, está perfecto. Y nos dieron también las monedas de hierro que esas nos van a servir para canjear en la tienda. Así que está muy bien. El siguiente lo vamos a encontrar. Vamos a buscar por acá. Aquí está. Aquí está el siguiente, cavamos. No nos ha dado nada, solamente nos ha dado cuatro monedas. Está bien. Vamos a seguir buscando. Debe estar por... Acá hay un cofre por ahí, pero bueno. Vamos a agarrar este cofre ya que estamos cerca. Ya que estamos de paso, vamos a agarrar el cofre. El siguiente debe estar por... Ahora, algo que quiero saber y quiero que me digan en los comentarios es si ustedes también tienen las mismas ubicaciones o es si es completamente aleatorio. También algo que te das cuenta es que cuando estás cerca de algún tesoro, parece, creo que el Celi, este cata de tesoros, brilla. Empieza a brillar un poco y te avisa. Es como una mini kiki, ¿sabes? Es una pequeña señal que te da. Vamos a buscar el siguiente. Vamos por acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está el siguiente. Ahora... Vamos por acá, vamos por acá. Está interesante, ¿eh? Está muy fácil, está muy fácil. No es un evento difícil, está fácil de hacer. Vamos por aquí y el siguiente... Uh, acá brilló. Ahí brilló. Ok, acá está. Acá está y... Ok, esas son todas las de esta área. Listo, vamos a la siguiente. Ahora que ya completamos la primera parte, vamos a la segunda. Aquí está. Esta imagen es el paso de Linhu, que está en Liyue. La primera parte ya la hemos completado. Ahora falta la segunda. Y después, mañana se desbloqueará la tercera y la cuarta. Así que, perfecto. Vamos a la segunda. Paso de Linhu. Listo. Ahora que estamos ya cerca, estamos ya casi entrando al área. Vemos que no podemos activar la mascotita fuera del área. O sea, solamente la podemos activar cerca. Así que, 30 segundos de cooldown. Vamos a tener que ir a ver. Vamos a bajar por acá. Vamos a bajar por acá. No está. Tengan en cuenta para que no se maten buscando. Así como yo me estoy matando buscando. Anoten los lugares y dígame si son los mismos que a ustedes les ha salido. Eso me ayudaría bastante para las próximas guías, ¿sabes? Hacer una guía de ubicaciones. Aunque el evento tampoco es que lo requiera tanto, ¿no? Porque no está tan complicado. Acá brilla la mascotita esta, pero no encuentro ningún cazatesoros. Vamos a buscar por acá. Un par de menta. No nos viene nunca nada mal recoger los ítems. Ah, por acá. No, no, no. No hay nada aquí. Oh, desapareció. Ah, porque estoy bajo ataque. Ah, estoy bajo combate. Ok, no aparece cuando estás bajo combate. Cuidado, ¿eh? Está por acá, pero que no está. ¡Ah! Listo, por fin encontré el primero. Está aquí. Ok, pedazo de hierro. Nos acaba de dar, aunque nos están atacando. Tenemos una Kachin level 20 que no tiene nada de materiales, así que hay que tener mucho cuidado. ¡Ay, son dos todavía! ¡Corre! Vaporizado. ¡Uf, casi me mata! Vamos por acá. Aléjate. El primero estaba ahí cerca. Tengan cuidado si no tienen a un personaje fuerte. ¡Ay, me está siguiendo! El primero estaba ahí cerquita. Así que seguramente los otros deben estar por acá. Eh, no puedes usar el Zeli bajo combate. No puedes usar el Zeli bajo combate. ¡Uh, F! Esto tiene pinta de F. ¡Uh, ahí está! Acá está el siguiente. Ok. Está cerca a los Fatuis, al arco de los Fatuis. Así que debe estar por esta área. Vamos a buscar por acá. Vamos a buscar por acá. Aquí están dos. ¡Uh, buenísimo! Acá hay uno, repollo y rábano. Perfecto. Y aquí el otro. Otro más. Ocho moneditas más. Vamos 20 de 60. Perfecto. Vamos a buscar por aquí si también hay. Vamos a agarrar este. ¡Oh, perfecto! Ahí hay uno. Es que el Zeli iría muy cerca. O sea, tienes que estar ciego. Tienes que estar ciego para no verlo. Ok, acá hay otro. Están por esta área. Están por la área de los Fatuis. Perfecto. Me sirve. Vamos con Keqing porque es la más fuerte que tenemos. Acá hay otro. Otro cofre común también. De paso. Tres pedazos de hierro. Perfecto. Cofre común. Un Berserker. Me sirve. Dos protogemas. Me sirven. Acá hay otro. Ok. Ya. Está cerca al área de los Fatuis. Perfecto. Dos pedazos de hierro. 40 de 60. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Hay uno más acá. El Zeli brilla. Pero cuando estás prácticamente encima del cazatesoros. Ahí ya viene a fastidiar. ¡Ay, que me mata! Bien. Uno más. Cavar. Y el siguiente estaba ahí. Pero ya hicimos todo. Ok. Completamos 60 de 60. Bien. Vamos a ver la tienda ahora del evento. Bien. Ahora que ya completamos las dos áreas del evento. Vemos que tenemos bastantes más que duran los próximos días. Ahora. Fíjense bien que también tenemos tesoros especiales. Tenemos dos tesoros especiales. Por cada tesoro especial nos van a dar 3 libros morados. Más o menos. Y nos van a dar 60 protogemas. Así que como tenemos dos tesoros especiales. Van a ser 120 protogemas. Aparte de las 300 que vamos a canjear. O sea, unas 420 protogemas en total. Y si has canjeado. Y si llegaste a canjear el código que mencioné en la parte A. En el video anterior. Pues perfecto. Vas a tener unas 470 protogemas. Facilito papi. Facilito. Ahora hablemos de la tienda. Lo que tenemos aquí en la tienda. Pues la verdad son 300 protogemas. 10 libros morados. 20 materiales de mejoras para armas. Pues poco más de 200k de moras. Y la mascota la verdad. O sea, este evento básicamente se trata de la mascota y protogemas. Ahora. Yo creo que no hay ninguna diferencia. Salvo el color. Azul, rosado o amarillo. Por cierto. Yo creo que voy a elegir el amarillo. Me gusta el color amarillo. Vamos. Me gusta el color amarillo. Así que voy a elegir el amarillo. Seguramente. Son 470 protogemas. Si canjeaste el código. Pero no. A ver. Si 420 protogemas. Yo creo que nos está dando un par de apoyo para el multi de Ganju que se viene. Yo estoy seguro que mi Hoshio sabe muy bien que Ganju va a querer tirar por Ganju. Pero así que básicamente este evento se basa justamente en eso. En tener la mascotita y en tener las protogemas. Para Ganju. Pues yo te recomendaría que te prepares. Si es que quieres tirar para Ganju. O si es que quieres ahorrar para Xiao. Ya es decisión tuya. Ve por los personajes que te gusten. No vayas por los personajes más OP. Siempre lo he repetido. No te olvides que tenemos un canal de Discord en los comentarios. También hacemos Twitch todos los días. Así que estás totalmente invitado a nuestro canal de Discord. A unirte en Twitch si tiene más preguntas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información. Si es así déjate un like en el video. Y nos vemos en el próximo.